Como ya las tuvo en su día el Barcelona, ahora es el Real Madrid el que va a tener pesadillas con el PSG. Y es que el club parisino no solo dejó a la entidad blanca sin Kylian Mbappé, ahora además planea un nuevo golpe. Y es que después del plantón de Kylian, el Real Madrid activó la operación para fichar a Aurelien Chouameni, otro talento francés que milita en las filas del Mónaco y que tiene a media Europa enamorada. El diario Lequipe informó que el club blanco es el gran favorito para ficharlo y que las negociaciones entre ambas instituciones se han intensificado. Florentino Pérez no quiere que le vuelva a pasar como con Mbappé y está pisando el acelerador para firmarlo cuanto antes. El problema que está retrasando el acuerdo son los 85 millones de dólares que pide el Mónaco. Eso y que según le parisien, el PSG ha irrumpido en escena. De la mano de su nuevo director deportivo está tratando de convencerlo para que se una al proyecto parisino que encabeza Mbappé tras su sonada renovación. Precisamente Mbappé también anda involucrado tratando de hacerle cambiar de opinión a un Chouameni que parece decidido a vestir de blanco. Pero cuidado, también lo estaba Kylian Mbappé. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!